En las comunidades, en la ciudad, en diferentes sectores, hacemos todos los años, desde hace 30 años, estamos llevando lo útil y deportivo a los niños, jóvenes. Entendemos que el deporte es la medicina mejor para curar los vicios y la diligencia. Por eso lo hacemos. Y lo hacemos a cambio de nada, a cambio del buen comportamiento de los niños, de la buena dedicación de los profesores, directores, que les saquen el mayor provecho. Ustedes no van a encontrar nunca que yo les voy a facturar esta cosa pequeña que les doy. Porque ahora en este momento está de moda todo el que se va a perfilar políticamente. Comenzar a donar y el que ya está electo también sigue donando porque está recibiendo. En el caso mío tengo 30 años y gracias a Dios nunca he querido, ni lo voy a hacer, pasarle factura a los jóvenes, a los niños, a los profesores. Lo que hago, lo hago con vocación porque entiendo que el deporte es parte de la educación y la educación es el deporte más unido para forjar niños y jóvenes útiles para la sociedad. El único pago que les pido es el buen comportamiento, tanto en los recintos escolares, educación, como en sus casas, como en las calles, para que ustedes sean personas útiles. Como en el campo de juego. Si llegan ya a los 20 años sin vicio, es un patrimonio para ustedes, para la familia y para la sociedad. Así que que disfruten y vamos a ver que las cojas estas es el dueño de ellas. Ahí están las pelotas. Y nos vamos a ver que las cojas estas es el dueño de las cojas estas es el dueño de las voces. Andrés.